... Saludos y buenos días, feliz Pascua de Resurrección... ...a todos los telespectadores de la Televisión Municipal de Granada... ...que en este momento comenzamos a vivir este domingo de Resurrección... ...con nuestros equipos en la Plaza de las Pasiegas... ...ha salido hace un momentito el Señor de Resucitados... ...Santísimo Cristo Resucitado de la Hermandad de Regina Mundi... ...que hace su salida desde la Parroquial del Sagrario... ...una mañana de sol radiante, con una temperatura muy agradable... ...para salir a la calle, para estar presentes... ...acompañando a los tres cortejos, uno infantil y dos cortejos nazarenos... ...que vamos a poder presenciar en esta mañana de Resurrección... ...mañana gloriosa, anoche al rayar la medianoche... ...comenzaban las campanas de Granada... ...a voltear y a tañir a gloria... ...a este tiempo ya de Pascua... ...que les deseamos a todos muy feliz, muy intenso... ...y muy satisfactorio para... ...todo lo que de espiritualidad lleva... ...esta celebración... ...ahí tienen a José Ángel Sabador, compañero de la casa... ...al frente, junto con su hermano Gerardo Manzano... ...Gerardo Sabador Manzano... ...del Paso del Resucitado... ...eso es... ...vámonos... ...estamos en directo en este momento... ...la hora nueva, la hora de verano... ...como se suele llamar... ...dos minutos pasan de las once y media... ...no olviden que si no han puesto sus relojes en hora... ...a esta hora muchos de ellos... ...marcan las diez y media... ...así es que pongámoslo en punto... ...para que toda Granada... ...viva intensamente... ...cada uno de los instantes... ...de este Domingo de Resurrección... ...glorioso Domingo... ...Manuel Tabasco lo tenemos... ...al pie del Señor de la Resurrección... ...muy buenos días Manolo... ...Manolo Llegar ha llegado... ...porque lo hemos visto... ...y a él no le ha pasado lo que a otros compañeros... ...que no han puesto los relojes en punto... ...en la hora necesaria... ...es la banda de nuestro Padre Jesús de Pajardo de sus vestiduras... ...que salía... ...cuando en el interior de la iglesia... ...se interpretaba la marcha Ave María de Cassini... ...y ahora la música nuevamente... ...que acompaña al paso de la Resurrección... ...a la música punta... ...ya radio... ...de la música ¡Gracias! 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 Acompañando a esta hermandad que realiza su salida desde la Iglesia Parroquial del Sagrario Catedral, también en la Puerta del Perdón, vamos a poder contemplar el paso que veíamos antes de iniciar esta retransmisión que ha aumentado el número de camareras y el número de nazarenos también, lo que es una alegría que poquito a poco nuestras hermandades, sobre todo estas del Domingo de Resurrección, se van encardinando y ven como las calles gozan de una mayor presencia de granadinos, y de visitantes que no quieren perderse detalle alguno de lo que ocurre estos días en las calles y que ya va tocando a su fin. Ahora sí, Manolo Tabasco, le vamos a dar los buenos días, la felicitación de Pascua de Resurrección y el deseo de que sean unos días esplendorosos. Pues seguramente va a ser así, estamos ya en el Domingo de Resurrección, ese día que esperábamos todos con un sol radiante aquí en Granada y disfrutando de esta última jornada ya de Semana Santa. Tiempo que se nos abre ahora y que va a ser especialmente atractivo para ti, Manolo, porque estamos los preparativos de algo importante, o sea que ese 18 de junio va a ser un día muy bonito, que vamos a vivir en Huéscar, ni más ni menos, ni menos ni más, que no es que hay al lado en la parroquia de Reina Mundi, no, en la iglesia de Santa María la Mayor de Huéscar. Y en la calle Ángel Ganivés tenemos ya la cruz de guía de la primera de las hermandades que desfila por ahí en el día de hoy. Ha dado una media Verónica y ha sorteado la situación. Ahí tenemos a Iván Serafín de Aro. Iván, muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección a ti también. Buenos días y feliz Pascua de Resurrección, compañero. Aquí tenemos ya la primera cruz de guía de nuestras hermandades. Es la del señor de la humildad que veíamos el pasado martes santo, que veíamos también el viernes santo, y ahí tienen ustedes a la presidencia de la Federación de Cofradías. Y así observa, tanto el secretario como el vocal del tesorero de la Federación de Cofradías, pues todos llevan la misma corbata, porque son, o sea, es un pequeño secreto que le desvelamos, unas corbatas exactamente iguales, todo ese color casi burdeo con el escudo de la Federación. Ahí lo tienen ustedes abajo, el escudo de la Federación que tienen. Todos visten la misma corbata. Es un pequeño detalle. Tienen una negra que le han hecho, sabemos, eso lo vamos a descubrir ahora, negra que le han hecho para los días lustuosos de jueves, viernes santo, y el resto de días, pues esa corbata color federativo. Uniformidad también en los miembros de la Federación de Cofradías. Ahí tiene el escudo de la Federación de Cofradías en la parte inferior de las corbatas. Detalle es que no se nos escapa a la gente de TG7. Pues un detalle más de esta junta federativa de la que preside Jesús Muro. Ahora, los facundillos que entran con esa algarabía de niños, con esa alegría, con ese saber estar, con esa escuela que es también de jóvenes cofrades. Muchos de ellos han llegado con el tiempo a ser, por ejemplo, pregoneros de la juventud de la Semana Santa Granadina y en algunos casos también hermanos mayores de distintas hermandades. Así es que es una satisfacción. Aquí sí que es verdad que se puede decir aquello de que son, es escuela de cofrades, porque ahí se empiezan a dar los primeros pasos. Muchos de ellos hoy, cuando tiramos de las imágenes retrospectivas de décadas anteriores, los vemos portando los pasos, hechos unos cocos, hechos unos chiquillos, muy jovencitos, portando el paso del señor de dulce nombre de Jesús. Y con el tiempo han tenido importantes responsabilidades en nuestras hermandades. Ahí tienen, estamos ya con el cortejo del señor resucitado y nuestra señora de la alegría en la presidencia, los dos últimos hermanos mayores, Gerardo Salvador, que fue presidente de la Real Federación de Cofradías, y Alfonso Arena, que dejó su mandato el pasado mes de junio. Actualmente preside la hermandad Eduardo Iáñez, dándole también un aire renovador a esta corporación, que nos parece muy atractivo y que en el tiempo irá dando su fruto. Bueno, pues ya este año se ha podido apreciar de alguna forma esos cambios que ha ido introduciendo, el cortejo se ha incrementado notablemente, con lo cual, pues bueno, una cosa que hay que señalar, ¿no?, positivamente respecto a esta hermandad del resucitado de Regina Mundi, que hace unos años ya ganó también mucha prestancia en lo que a las túnicas de los nazarenos se refiere, esos tejidos nuevos también, pues que dotan, como decimos, de mayor prestancia a la hermandad en la calle. Y el Señor resucitado que camina, es el encuentro del Señor en el momento en el que se le da la noticia a María Santísima, que su hijo ha resucitado, que no está ya en el sepulcro, y sale a su encuentro. Es un paso que podríamos entender casi alegórico, puesto que en los evangelios no se representa ese momento exactamente, pero que la hermandad vinculó los dos pasos en uno mismo. Anteriormente la Virgen de la Alegría procesionaba, lo recordaron ustedes, sobre un paso de orfebrería, y actualmente ya es los dos juntos en el mismo paso, uno solo, el que dispone este cortejo nazareno. Mientras, vamos viendo avanzar la cruz de guía de los Facundillos. La chiquillería, hoy se reúne en esta hermandad del Dulce Nombre, en el que está ya en esta calle Ángel Ganivés, con unos palcos que un poco están bastante vacíos. Confío que a lo largo de la jornada se puedan ir llenando de todos los abonados. La mañana invita a participar de esta alegría de resurrección, de esta algarabía, como bien dices, de este sabor infantil, dejad que los niños se acerquen a mí, y ese es el sonido de las campanillas y las representaciones de los distintos grupos jóvenes. Vamos a intentar alcanzar a describirlos todos. Abre el Grupo Joven de la Hermandad del Señor de la Humildad. Vemos al Señor, al Dulce Nombre, acercándose. Una imagen de Torcuato Ruiz del Peral. Mientras nos fusionamos con las imágenes, pasa el Santísimo Cristo de la Resurrección. Pasa y se detiene. A los pies del Señor, Santa María Magdalena queda absorta ante la noticia. Al fondo, San Juan Evangelista parece que le comunica a la Virgen ese feliz acontecimiento. Hermandades con su grupo jóvenes. Ahí tienen el grupo joven de la Hermandad del Rosario. En este momento, en sus imágenes, los otros no lo hemos visto, no porque le tengamos tirria a esa hermandad, ni mucho menos, sencillamente porque en ese momento estábamos viendo cómo se arriaba el paso del Santísimo Cristo Resucitado. Este es el paso. Estamos en los dos puntos a la vez. Nos ubicamos. Esta es la Puerta del Perdón. No en la calle Ángel Garibás, como pone la parte superior de sus imágenes, sino en la Puerta del Perdón, calle Cárcel Baja. Y también asistiendo a ese momento en el que los facundillos entran en la tribuna oficial. Ahí lo tenemos. Ese momento, ese instante preciso. Le preceden el grupo joven del Dulce Nombre, grupo joven de María Asiladora de la Alhambra, el grupo joven de la Virgen de la Amargura Coronada, la Santa Cena y la Hermandad de las Tres Caídas. Pues todo prácticamente grupos jóvenes de las hermandades del Realejo. Esta hermandad también procede de ese barrio del Realejo y se siente de esta forma arropada por las hermandades, por los grupos jóvenes, más en concreto del barrio del Realejo, cuando ahí tenemos nuevamente como marcha ya el señor resucitado por la calle Cárcel Baja, camino de buscar el centro de la ciudad, de buscar ese punto de la carrera oficial que pasará por ahí también. No sé si es la última hermandad en pasar en el día de hoy. Es en las semanas antes el broche de oro de estos ocho días que los comenzamos de una forma un tanto aciaga, ya casi perdidos en la memoria, que el finalizamos de esta forma. De nuevo en la calle Ángel Ganiber nos detenemos, acompañando a los facundillos. Acompañimiento de la agrupación musical Dulce Nombre de Jesús, que hoy sí que están con su titular, el niño facundillo, el niño de Torcuato Ruiz del Peral, una pieza exquisita en el modelado que representa esa alegría de la resurrección. La escuela de cofrades está en esta calle en Jerganibé. En el sitio. Por alma de Dios de fondo. Vean la maestría. Y anda que no tienen arte en esta chiquillería de Granada. Y al sonido de la campanilla, aire en malagueños. Y otro poquillo. ¡Adiós, guay, arriba! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Qué bien, qué bien! ¡Tiene el chique pero si quiere el paso! ¡Ah, se me hace bien! Y Carlos Chicote que se convierte en uno más de ellos para gobernar esa nave de corazones infantiles. A ver si le acabo un poquito amado, ¿vámonos? Vámonos, vámonos. Un largo espacio. Un largo espacio. Un largo espacio. Pérdelo con el izquierdo. Eso es, qué bien. Bueno, eh, los tíos. Otro poquillo, Fernando, otro poquillo. Eso es. Miguel. Bien, Miguel. No lo perdoné. Eso es, Luis. Llámate un poquillo, Luis. Llámate Luis. Venga, por nada. Ahí estamos. Eso es. Seguimos, seguimos. Sin perderlo, Luis. No paramos. No paramos. Pues, así. Que bien. Eso es, bueno. ...elegancia en la calle Ángel Canibés. También vemos el guión corporativo de la hermandad de los estudiantes... ...sería bonito que las hermandades, todas con sus distintos grupos jóvenes... ...estuvieran presentes, ahí tienen también el momento en el que el diputado mayor de gobierno... ...saluda a Luis Salvador que está en la presidencia... ...junto con la edil que hoy preside este cortejo, el paso de las hermandades... ...por este punto del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, entendemos alcanzar a ver. ¿Cuántos futuros hermanos mayores, miembros de juntas de gobierno... ...hay debajo de este paso del dulce, no? Hermanda también del Santísimo Cristo de los Favores, presente en este cortejo... ...de los niños jóvenes con su distinto grupo joven. Manda de la Santa Cena. Eso, 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 pero sin tirona, ahí va, ahí va, bien. Y no lo perdemos, venga, lo alargamos un poquito y tiramos, venga lo grande. Acompaña al cortejo el padre Francisco García, dominico... ...en representación también de la comunidad, pero no olvidemos que es el comisario... ...de la hermandad del señor de la humildad en estos momentos... ...y lo tiene en sus pantallas junto con los miembros de la comisión gestora. Seguimos alargándonos, Miguel. Ramón, pues llámate tú un poquito. ¿Visto, Ramón? Bueno, está. Eso es lo nuestro, bien. Y si se trabajaba la marcha en el Parco de Federación, no menos va a ser en el Parco del Ayuntamiento. Siempre alante, eso es. Este paso, este paso, este paso, ¿te llevamos? Si lo alargamos ahora un poquito más, eso es. ¡Bien, ya nos va, bien! ¡En el sitio! Pero no se nos va para atrás, ¿eh? No se nos va para atrás. ¡Las vamos en el sitio! Eso es, que bien, que bien. ¡A la música! ¡Nos vamos! ¡Venga, te vas llamando! ¡Venga, más arriba! ¡Más, Miguel, más, más, más! ¡Eso! ¡Venga, te ves sombra! ¡Vamos! ¡Nos seguimos llamando, Miguel! ¡Venga, vamos! ¡Más, Miguel, eso es! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, para arriba! ¡Venga, vamos, arriba! ¡Venga, vamos, arriba! ¡Fernando, a la izquierda, atrás! ¡A la izquierda, atrás! ¡Migue, otro poquillo! ¡Déjame, Miguel! ¡Migue! 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 Pues ya se nos marcha este pundillo por la calle Mesones en busca de la plaza de las Paciegas ¡Migue! 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 ¡A la izquierda! ¡Migue! ¡Mu calidad! ¡Gracias! ¡Gracias! El cortejo infantil no hace todo el recorrido oficial, a las doce y media tiene que estar dentro de la catedral para la celebración de la Eucaristía que presidirá Monseñor Martínez Fernández, arzobispo de Granada. Así marcha, como decimos, por la calle Mesones, camino de la catedral, mientras nosotros vamos a recordar cómo salía este cortejo infantil desde la iglesia de Santo Domingo. Y luego con un poquito de retraso nos informan, pero puntual a la cita siempre de cada domingo de resurrección. En pleno centro histórico de Granada, Restaurante Barleón. Desde 1959 sigue fiel a su estilo ofreciendo cocina tradicional, exquisitas raciones y gran variedad de tapas. Barleón, un lugar donde compartir nuestras tradiciones, más de 50 años haciendo amigos. Calle Pan número 1. Y ahí estamos, en la plaza de Santo Domingo, Iglesia de los Dominicos, parroquia de Santa Escolástica. Esperando ya en diferido a ver la salida de este cortejo infantil tan cercano a todos. Hemos participado desde nuestra martirna infancia prácticamente, cuando los años 80 comienzan, se vuelve a recuperar este cortejo que se había perdido, que salió incluso con túnicas nazarenas en el sábado de gloria. Pero se vuelve a recuperar esas campanillas de barro que ven ustedes ahí, que la hermandad dispone cada año, para que acompañen el soniquete, el sonido de este domingo de resurrección. Los niños son los que anuncian por toda Granada que el Señor ha resucitado y se está a la espera de verlo. La agrupación musical, que además del Dulce Nombre, ha dejado un sabor de boca extraordinario a Semana Santa. Yo creo que todas las formaciones musicales, estamos ya en el último día de Semana Santa, podemos hacer un balance. Han dado muestra de una extraordinaria calidad musical. En este caso la personificamos en la agrupación del Dulce Nombre, pues por ser de alguna manera la que acompaña hoy a su titular. Pero en general, todas las formaciones musicales de Granada han dado muestra de su buen hacer. Los ensayos de todo el año se notan y la Semana Santa es el mejor momento para mostrar eso. Con lo cual, pues felicitar a todas esas formaciones musicales. Cruz de guía que se presenta y que comienza ya a andar por la plaza de Santo Domingo. Presidida, como siempre, por el que llaman el patrón de la bulla, Fray Luis de Granada. Nacido en el barrio, que tiene ese monumento que estuvo en su momento hasta los años 20 en la plaza de Virrambla. Y que se trasladó felizmente al lugar y al enclave que hoy tienen. Dicen que esa imagen, esa escultura, esa estatua de Fray Luis de Granada es desafortunada. Desafortunado por tener que ver de espalda salidas a los titulares. Pero es el que mayor fortuna tiene, que el lugar privilegiado por la calle Ancha de Santo Domingo... ...que siempre entran los cortejos de manera privilegiada. Así que no sé yo si es peor no ver la salida o prescindir de ese espectáculo precioso... ...cuando por Jesús y María y Ancha de Santo Domingo se adentran los pasos hasta la plaza de Virrambla. En cualquier caso se le conoce como el patrón de la bulla. Y bueno, ese patrón de la bulla está presente siempre en la plaza del Ralejo. ¡Gracias! 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 Ahí vamos viendo los detalles de ese cortejo que se ponía en la calle procedente del Templo Dominico... ...y que va buscando ahora los distintos enclaves para llegar hasta la catedral. Tienen al miembro de la Junta de Gobierno, comisión gestora de esta hermandad en la plaza de Santo Domingo. Ahí tienen la calle Ancha de Santo Domingo al fondo que es por donde entran la mayoría de los pasos... ...una vez que ven cumplida su estación de penitencia cada uno de los días de sus respectivas salidas procesionales. Con Cristo de las Aguas hoy no hace falta invocar porque el sol la hace de justicia... ...y la agrupación musical interpreta esa conocidísima y querida partitura de la marcha Cristo de las Aguas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Y Javi Pérez de nuestro especial cariño por esta partitura Y han hecho muy bien, lo hemos podido escuchar bastante José Ortega, feliz Pascua de Resurrección Preciosa esa marcha en Cristo de las Aguas Nos emociona siempre Nos pone, nos sube en la moral A mí me recuerda a la burriquilla No sé por qué saliendo del Perpetuo Socorro Feliz Pascua de Resurrección a todos Gracias igualmente Estamos compartiendo este tiempo de gloria Este tiempo de Pascua Que nos sitúa en el día más importante para la cristiandad Si bien sabemos que la pasión y muerte es importante reflejo de la redención No menos, al contrario, bastante más la importancia del Domingo de Resurrección Cuando el niño Jesús de Torcuato Ruiz del Peral, el niño Dios Se adentra en ese espacio felizmente recuperado para los granadinos El cuarto real de Santo Domingo Lugar cultural evidente en Granada Que vamos a disfrutar muchísimo En múltiples celebraciones, ya lo hemos hecho Pero cada vez más nos acercamos a ese espacio Buscando esos eventos culturales Que las instituciones, el Ayuntamiento de Granada Procuran para los granadinos Ese es el momento en el que ahora por la cuesta de Aixa Que es otro de esos parajes preciosos Desaprovechados en algunas ocasiones Que sería precioso ver algún regreso por ese lugar ¿Verdad que sí? Yo recuerdo ahora mismo la coronación de Santa María de la Alhambra Cuando tras pasar por Santo Domingo Buscó la carrera de la Virgen Bajando por esta calle y fue precioso Ese espacio es muy bonito Y debería ser recuperable De alguna forma para hermandades Sobre todo a las del miércoles Que ahí podría tener un buen encaje para bajar Pero bueno, eso ya que lo analice el señor Cañas Padilla Que es el responsable de horarios itinerarios Con el resto de hermandades Que para eso están Señores, este es el cielo de Granada Cielo de Domingo de Resurrección Unos instantes de publicidad Enseguida tenemos otra chicota De esta última de Cofra de Directo